Si tú quieres aprender a bailar yo te enseño Nuestro ritmo cubano Si tú quieres aprender a bailar yo te enseño Nuestro ritmo cubano Te voy a enseñar a bailar ya, 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 la rumba o el danzón Te voy a enseñar a bailar el paca, la conga o el guaguancón Y para que usted baile bueno te enseñaré el somuncú Y para que usted baile bueno te enseñaré el somuncú Baila a mi ritmo cubano yo te lo enseño Hermano Baila a mi ritmo cubano yo te lo enseño Oye como suena el mambo, la rumba y el papacha Baila a mi ritmo cubano yo te lo enseño Pero que rico, que rico ven y gozame un paca Baila a mi ritmo cubano yo te lo enseño Hermano Que buena suena la rumba cuando suena el guapacha Baila a mi ritmo cubano yo te lo enseño Hermano Baila a mi ritmo cubano yo te lo enseño Baila mi ritmo cubano, yo te lo enseño mi hermano Pero que rica la rumba cuando suena el huapacha Baila mi ritmo cubano, yo te lo enseño mi hermano